¡Suscríbete! Este crack ahí de delante lo centro porque es que además con la altura que tiene se tiene que sacar lo que ya sabéis todos, ¿no? Mide 1,98 si no me equivoco, exacto 1,98 y este tío, este tío mirad, es que tiene una sonrisita de canalla, así que venga. Vamos ahora a pasar al partido, aquí tenéis la alineación con la que lo voy a probar a ver si conseguimos hacer algo y bueno, adelante partido. A ver, vamos a ver con qué equipito nos trae nuestro rival, madre mía, qué equipo más sano, por favor. Todo en inglés es Smalley Neve, el mediocentro no sé quién es, pero Man of the Match tiene buena pinta, creo que era Delf o algo así, no recuerdo bien. Madre mía, del otro centro, Wilson creo que era héroe, que tiene un ritmo espectacular, pero no tengo miedo, para ritmo ya tenemos a Mertes Saker nosotros, vamos allá. Mira Mertes Saker, ojo Mertes, ojo Mertes, ahí va Mertes Saker, ahí va Mertes Saker, uy, 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 A ver, los 33 de ritmo, a ver cómo van. No estamos jugando nada. Yo creo que vamos a tener que hacer así. Vais a ver ahora. Eso, eso no. ¡Ay, la contra! ¡Ay, la contra! Aquí ganamos nosotros en velocidad. Mira eso. Mira eso. Ah. Pero no pites. Si es que ahora se le ha dado a Mertesa que le hacía una rabona ahí desde el medio campo y iba a meter gol. No entiendo. Bueno, pues empezamos la segunda parte. A ver si tenemos más suerte en esta. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Vámonos, vámonos, chicos, ¿eh? Tiene que ser esta. Tiene que ser esta. No, pero dásela al pie que él ya hace. ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Uf! ¡Ojo, Mertesaquer! ¡Mertesaquer! Esta sí, esta sí. Es que ya después de tantas, esta sí. Madre mía, ha dejado en la mierda a Walker. ¡Ay, Mertesaquer! ¡Mertesaquer! Las llantas eran de broma. Ahora sí. No, 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 no. No. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Fai-Fa-Quinza? Sí que sí, que soy un golazo, pero quítalo ya, niño. He dicho que hay que meter caña, no que no nos metan caña. ¡Métela! ¡Ojo, Mertesaquer! ¡Venga! ¡Mertesaquer! ¡Mertesaquer! ¡Cosite! Sí, pero ¿cómo fallas eso? Mira, Mertesaquer. ¿Cómo se mete? Madre mía, si hombre fuera de juego, pides tú. Vale, Mertesaquer. ¡Mertesaquer! Pero ¿cómo fallas eso, niño? Ahí ya hemos... Podríamos haber empatado incluso ya, ¿eh? Vale, vale, vale. Está ahí, está ahí el gol. Está ahí el gol. Lo lees. Pero, Mertesaquer. Remata, por favor. Uy, va. Mira eso. No, pero como pita fuera de juego. Déjale al chaval que meta un gol. Y bueno, minuto 90. Se acaba ya el partido. No hemos tenido para nada suerte. No había suerte con Mertesaquer. El juego no ha querido que marcamos gol. Lo hemos tenido ahí. Hemos tenido ocasiones. Pero mira, Mertesaquer sabía mal meter gol. Y mira al chaval. Se va un poco enrabietao. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. El episodio 3 de los héroes del FIFA. Espero que os haya gustado. No hemos tenido tanta suerte como en otros episodios. No hemos conseguido meter el gol con Mertesaquer. Pero bueno, el fútbol es así. Así que espero que os haya gustado. Dejadme un like. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.